Soy Teresa Escala, hija de inmigrante de Juan Escala, que nació en la isola Diponza. Llegó al Uruguay hace 70 años, se dedicó siempre a la pesca. Los hijos seguimos la misma tradición, en la pescadería y ahora teniendo restaurante. Y bueno, nos dedicamos a la pesca, pero este país es un país de carnívoros, no da mucho para el pescado, no come mucho pescado. Que tampoco podemos entender que un país de tantos kilómetros y kilómetros de costa, la gente se tire más por el lado de la carne que por el pescado. Bueno, aquí en el Uruguay el sector pesquero no es mucho la unión que tiene, más bien cada uno trabajamos independiente, eso no nos ayuda mucho.